¡Viva! ¡Viva! Roberto Martínez hablaba ayer precisamente en un canal acerca de estrategia, táctica, tal y cual y desvelaba algo de Thibaut Courtois que lógicamente como madridista he tenido que recoger aquí para compartir con vosotros porque os va a encantar Resulta que Thibaut Courtois es no solo un jugador o un portero total sino que además ahora parece que quiere ir más allá y llegar a entender el fútbol desde el punto de vista de un entrenador y comentaba precisamente Roberto Martínez que el portero belga cree que la clave se encuentra en la toma de decisiones habla de Courtois de hecho como una persona obsesionada en entender las líneas de presión dice que quiere saber cómo ayudar siempre para encontrar esos pases verticales que puedan romper líneas cree que su mejora con los pies se debe al entender los aspectos del juego y no puramente la técnica claro, cuando tú escuchas esto y luego le ves a él actuar en el campo con esos pases efectivamente que trata de hacer verticales para romper líneas no porque lo intente él sino porque además puede ayudar, aportar a los compañeros a nivel de ayuda y por supuesto cuando recibe el balón, saber manejarlo bien con los pies para quitarse del balón de la manera más inteligente posible, ahora entiendes estas afirmaciones ahora entiendes por qué no solo se queda en el entrenamiento simple, puro y llano de porteros sino que además él intenta ir un paso más allá para poder efectivamente convertirse en un jugador entrenador o en un entrenador jugador como queramos llamarlo y es precisamente por eso que su juego de pies ha mejorado notablemente en los últimos años